¡Atención! Os habla el director Skinner. Algún alumno, probablemente Bar Simpson, ha hecho circular corazones de caramelo con frases groseras y de mal gusto. Y habréis de saber que el día de San Valentín no es para tomarlo a broma. Tarjeta de San Valentín para tu novia, ¿eh? ¡Sí! ¡Johnny! ¡Johnny! Toma ya, le he hecho perder el tarro. Toma ya, le he hecho perder el tarro.